Gracias por la disponibilidad de estar aquí. Hoy me toca hablar de mecanismos psíquicos frente a la diferencia y los cuerpos abyectos. Y estoy muy contenta por esta invitación. Yo espero estar a la altura de las expectativas que ustedes puedan tener del día de hoy y que los elementos que yo pueda traer puedan ser suficientemente interesantes para los intereses que ustedes tengan el día de hoy y les traigan algo como para una suficientemente rica convivencia democrática y posibilidades de diálogo en lo que nos concierna. Y entonces, bueno, la doctora Griselda Gutiérrez nos había compartido algunas lecturas previas. Una de ellas, un artículo mío y otros dos artículos, así como un artículo de Butler. Yo quisiera sumar algo a lo dicho en esos artículos, una propuesta más, que es lo que he trabajado después de Psicoanálisis, el cuerpo y la trama edítica, alrededor del tema del prejuicio y alrededor del tema de la violencia patriarcal, de la violencia sexo-género y de los prejuicios que eso implica. Entonces, hay varios temas dentro del psicoanálisis. Yo me voy a acotar al psicoanálisis, que es mi campo de trabajo. Y hay varios mecanismos dentro del psicoanálisis de los cuales nos podemos apoyar para pensar las violencias. Por un lado, podemos pensar en el mecanismo de abyección. Por otro lado, podemos pensar en el mecanismo de identificación. Pero también, por otro lado, creo que es importante que podamos pensar en qué significa el afroeclo sexual y cómo es que lo sexual pega al aparato psíquico como una fuerza. Y cómo es que el erotismo se hace de tal manera en que se distribuye de maneras específicas. Ustedes leyeron en uno de los textos que una de las críticas muy importantes por parte de dos feministas maravillosas, que son Wittig y Rubin, a Freud, y muy acertadas además, son a cómo es que Freud universalizó el complejo de Vipo de alguna manera haciendo de él un complejo normativizante del erotismo, pero también una manera en la que la economía política de los sexos se distribuye. Y Rubin apunta y señala muy acertadamente a que eso es una maravillosa descripción de cómo es que hombre y mujer quedaron corporizados en el aparato político, cómo quedó distribuida esa diferencia. Es una maravillosa descripción, pero lo que le faltó hacer a Freud es hacerle una crítica para realmente ser una apuesta feminista. Y en ese sentido Freud se va a ver equivocado en el sentido de que su escucha iría dirigida a normar esa feminidad y esa masculinidad. Y creo que más allá de eso es importante que podamos ver que toda la historia de la psicología y de la psiquiatría a partir de Freud se vio afectada por esa matriz conceptual en el sentido de que ese prejuicio teórico, o sea, de haber sido una observación, hay algo que se convierte en un prejuicio teórico. Ese prejuicio teórico se convierte ya no sólo en un modo de distribución de la feminidad y de la masculinidad, sino también en un modo de distribución de lo que es normal y de lo que es patológico. Entonces, eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y también quienes se dediquen también a la salud mental, que se tenga en cuenta para pensar en temas de lo que se distribuye como sano o enfermo. Entonces, bueno, a partir de ahora me gustaría hacer una rápida revisión de los textos que se revisaron para después entrar a los otros temas que a mí me gustaría entrar, que tienen que ver con cómo es que el psicoanálisis puede explicarnos varios factores alrededor del prejuicio. Entonces, bueno, el día de hoy nos cuestionaremos cuáles son los mecanismos psíquicos que propician el prejuicio retomando los artículos anteriormente leídos y qué es lo que el psicoanálisis quizás pueda aportar a esto, así como qué es lo que el psicoanálisis ha cargado como un prejuicio en el núcleo de su teoría misma para poder pensar la diferencia sexual. En el estudio psicológico del prejuicio, aportes del autoritarismo y la dominancia social de Ungaretti, Müller y el Cesar, ellos definen el prejuicio como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro del mismo. En ese estudio, los investigadores explican dos variables que promueven los prejuicios. El primero, la motivación autoritaria de derecha que viene de mantener el orden social y su seguridad generando prejuicios contra lo que se percibe como peligroso y ponen entre lo peligroso vendedores de droga, criminales, ex convictos, movimientos feministas, prostitutas, gays. Entre esto, Atlemeyer observa que, por ejemplo, éste puede darse subsumiéndose a ese mismo orden, en tanto tal, la creencia en el control social coercitivo se expresa en la obediencia y en el respeto por la autoridad y en la conformidad con las normas y los valores tradicionales, esto es, la obediencia es otra de las caras de la crueldad y del prejuicio. Por otro lado, dice, la motivación por el dominio y la superioridad social, es decir, el prejuicio hacia grupos percibidos como derogados, los obesos, poco atractivos, inmigrantes y discapacitados. Impresionantemente, estos autores nos dicen que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el prejuicio no era considerado como una problemática social, sino hasta los años 20, con Alport, investigando acerca de los prejuicios y de la discriminación racial, hasta que luego, en los cincuentas con Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford, investigando de la personalidad autoritaria y postulando personalidades prejuiciosas tipo que vienen de familias de ciertos ambientes. El enfoque de la cognición social, por otro lado, lo vio como un proceso adaptativo a ciertas circunstancias. Todos aquí coincidirían en que el prejuicio era un fenómeno generalizado y que quienes fueran prejuiciosos con un grupo lo serían con varios, y en ese sentido, los estudios se centraron en estudiar al prejuicio más que las acusaciones específicas a los grupos. La metodología de estudiar al prejuicio resultó cructífera, pero con lo que hay que ser cuidadosos, me parece, es que en este método aparece el estudio de un ser prejuicioso, como si fuera el campo del estudio de un individuo que posee su prejuicio, como si se tratara de un ser racional, que tiene prejuicios como individuo, o que es afectado socialmente como por una entidad social, aparte, que le hace ser prejuicioso. Ese no va a ser el campo con el que yo voy a trabajar hoy, yo voy a hablar de otro tipo de sujeto, más adelante hablaré de qué, a qué tipo de sujeto voy a hablar y cómo ese tipo de sujeto nos va a dar la plataforma para pensar la crueldad y el prejuicio desde otra plataforma distinta. Entonces, una cuestión a la que hay que detenernos aquí es que el entendimiento del sujeto hasta aquí entendido es la de un individuo. Por lo menos, en la comprensión que ha lanzado a uno, vemos una especie de descripción de personalidad tipo, de un prejuicioso, no la génesis de mecanismos generalizados de la violencia, como violencia prejuiciosa, como una violencia humana general, sino el producto de la crianza en una familia de X características. Fíjense, esto equivale a decir algo así como el machista es un enfermo. No, no, o sea, más bien tenemos que empezar a pensar que la violencia machista es parte de un aparato social y en ese sentido afecta al sujeto, ¿no? Y de qué sujeto vamos a estar hablando, ¿no? Cómo vamos a pensar la subjetividad. Se trata de un individuo que está enfermo o se trata de, más bien, de un individuo que en tanto vive en una sociedad machista o en una sociedad de ciertas características está insertado en ella e incluso erotizado en ella o incluso corporeizado en ella. Y en tanto corporeizades en ciertas circunstancias estamos adscritos a ciertas circunstancias de crueldad que nos cruzan, nos atraviesan y nos hacen ser cuerpo de ciertas formas. Entonces, teorías sociales, por otro lado, como la de la dominancia social, intentaron explicarse los medios sociales que hacen que el individuo, como pensado ahí, se adscriba a dichas prácticas. Así, esa teoría social explica que los individuos prefieren relaciones jerárquicas por sobre relaciones igualitarias y la medida en que desean mantener la superioridad y dominio del propio grupo por sobre el exogrupo. Pero una vez más, se trata como de una sociedad que afecta a un individuo, como si éste estuviera aparte. Ninguno de los dos enfoques será el enfoque con el que procederé. El sujeto, como el que abordaré, será un sujeto que está asido a la cultura. No se trata para mí de un individuo en la cultura, sino de sujetos que no sólo han sido sujetados a la norma cultural, como si éstas estuvieran por fuera, sino que han sido erogeneizados, corporeizados, y entramados, o no, en una cultura que le encadena a una economía política del sexo. Y en tanto tal, le encadena como cuerpo a un siguiente concepto psicoanalítico, un juicio de atribución y un juicio de existencia de su propia imagen, que queda asociado a la política del sexo o no. En esto avanzaré más adelante. Plantearé entonces las bases del prejuicio, no como marcadores patológicos ni signos de un individuo, sino que especificaré las causas que hacen que el prejuicio aparezca en el corazón de la subjetividad y de la formación del cuerpo, y que hacen que cada cuerpo, cada uno de quienes estamos aquí, tengamos que ser muy cuidadosos con nuestros propios prejuicios, haciendo urgente y priorizando siempre el diálogo con aquello con lo que no se quiere convivir. Por ahora sigo con las lecturas sugeridas. Sumado a esto, no puede ser pensado el prejuicio por una causa unidimensional, como explican los autores cuando cuentan que Durkett y Silvi usaron el termómetro de calificaciones afectivas hacia grupos sociales y se dieron cuenta que las diferentes dimensiones que componen el prejuicio generalizado, mencionan las diferentes dimensiones, grupos derogados, que son, lo ponen como gente poco atractiva, discapacitados, africanos, obesos, pacientes psiquiátricos, inmigrantes, amas de casa, árabes, desempleados y gays, grupos peligrosos, terroristas, criminales, vendedores de drogas, satanistas, drogadictos, grupos disidentes, protestantes, prostitutas, feministas, ateos, pueden cuestionar la unidimensionalidad que Adorno y Alcort veían. Como lanzan los autores, el prejuicio tiene bases complejas y siempre multidimensionales. En el maravilloso y muy completo y complejo artículo que viene después de María Mercedes Gómez Violencia, Homofobia y Psicoanálisis, ella revisa desde los conceptos psicoanalíticos de síntoma y represión, expresiones de violencia por prejuicio sexual en sociedades de heterosexualidad institucionalizada y obligatoria. Ella retoma la definición de Rich de heterosexualidad obligatoria, que es, entre comillas, entre cita, es, un régimen político institucionalizado por medio de arreglos legales, culturales y económicos en el que privilegio masculino y heterosexual es sistemáticamente construido a costa de la subordinación y el desprecio hacia lo que es percibido e identificado como femenino o en disidencia de la norma heterosexual. Rich, 1993, página 227. Ella prefiere entonces usar heterosexualidad obligatoria que heterosexismo porque este término enfatiza mucho más el aspecto normativo de los patrones culturales y políticos en contra de las sexualidades alternativas. Entonces, así, como habíamos visto que Ungaretti, Muller y Etzecer habían clasificado dos motivaciones para el prejuicio que eran uno, la de dominar y ser superior a otro y dos, la de a la derecha de mantener el orden social, Gómez va a encontrar también dos motivaciones del prejuicio que son muy parecidas y tales motivaciones se da cuenta que pueden desencadenar violencias que son muy específicas. va a decir la orientación a la dominación es la búsqueda de subordinar a quienes se perciben como diferentes o disidentes y esa orientación a dominar al otro va a generar un modo de violencia específica que es la violencia jerárquica. Ahora, ¿en qué se basa la violencia jerárquica? Se basa en la noción de supremacía y lo que busca es advertir y marcar al individuo y al grupo que simboliza subordinarlo dentro de un orden social y nos da varios ejemplos. Nos da el ejemplo de los linchamientos que hubo a afroamericanos en el sur de Estados Unidos después de los triunfos jurídicos y esto no para eliminar a toda la comunidad afrodescendiente productiva sino precisamente para advertirles sobre los riesgos de emanciparse y precisamente para reesclavizarlos una vez más. Luego, como ejemplo también pone la violencia doméstica incluso cuando a veces termina en la muerte o sea, incluso cuando parece que esa violencia fuera para eliminar esa violencia donde se elimina al otro aparece como un ejemplo para la sociedad de decir yo puedo hacer esto y en tanto puedo hacer esto esto es un ejemplo es una violencia jerárquica de quien manda aquí ¿no? En este tipo de violencia puede ser que se elimine incluso al otro en aras de marcar y subordinar dentro de un orden social. Por ejemplo pone el caso también de un hombre que es extorsionado por otro hombre que mantiene relaciones sexuales con él y le pide que le dé dinero y si no va a ir a violentar a violentarlo o va a decirle a su esposa ¿no? Entonces en tanto que no le da dinero y en tanto que él se siente extorsionado lo mata entonces en aras de él matarlo como para mostrar su dominio esa misma violencia que es jerárquica acaba como va a decirnos la autora acaba revirtiéndose contra él porque siempre en la violencia jerárquica va a haber una contraviolencia en el sentido de que nunca la violencia va a ser restaurativa de nada incluso cuando la motivación del violentador ¿no? sea la de dejar en claro como una un sentido de que algo supuestamente en su motivación pudiera hacerlo ¿no? Entonces en aras de mantener un estatus quo es decir en aras de la supervivencia y esto lo veremos después con Eros en Freud en aras de sí en aras de autopreservarse a veces ocurre la destrucción del otro ¿no? y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que sucede con la autopreservación porque este mecanismo que estamos viendo de la violencia jerárquica y que nos está describiendo muy bien la autora pareciera que fuera un hecho que ocurriera en ciertos sujetos y como si fuera un hecho aislado a la vida de todo ser humano pero cuando nosotros nos entremos a pensar en Eros de Freud vamos a ver que la manera en que Freud está pensando la forma en que el cuerpo se hace su aspecto erotopolítico el cuerpo de todo cuerpo sujetado a la cultura tiene esta característica que aquí este autor está describiendo como violencia jerárquica y es en ese sentido que nosotros tendremos que ser doblemente críticos para pensar la violencia entonces bueno dejo ese apartado ahí por ahora habrá que diferenciar qué uso se puede hacer de esa violencia jerárquica para que no llegue a esas terribles consecuencias en donde hay aniquilación en donde en donde se ejerce la violencia como tal y son preguntas que tenemos que hacernos y que yo creo que en el psicoanálisis se tienen que hacer de manera urgente porque eros el eros de Freud se ha pensado como si fuera una agencia de vida solamente y ahora veremos después cómo no es cierto eros siempre está cargado de esa parte mortífera y se tiene que problematizar ahora interesantemente esta misma autora en ese artículo antes de que regrese yo a estas asociaciones que estoy haciendo alrededor de su artículo va a leer a una psicoanalista que a la vez es socióloga y que se dedica a pensar cómo es que esta violencia jerárquica se da en su relación con el psicoanálisis y va a hablar del prejuicio histérico y entonces esta misma autora nos va a decir que John Rue dice que el prejuicio histérico que es el que podemos ver claramente en el racismo y el clasismo está dirigido a personas consideradas de más bajo estatus pero que sin embargo deben ser mantenidas en sus lugares porque resultan útiles a los propósitos del grupo o a individuos prejuiciosos nosotros cuestionaremos esta situación en la que se ponen individuos prejuiciosos pero es interesante como esta clasificación de prejuicio histérico porque aparece como una clasificación que es como patológica pero a la vez dentro del psicoanálisis la noción de histeria y de obsesión ha estado muy vinculada con la noción de feminidad y masculinidad y eso nos da mucho para pensar alrededor como de esa distribución de la economía política de los sexos porque es esa misma base de la heterosexualidad la que ha generado quizás estas formas de violencia entonces ese es otro apartado que queda ahí como flotando por ahí investigarse y bueno nos va a decir ok ya mencioné esta primera forma de violencia que nos dice que es la violencia jerárquica que está en la orientación a la dominación y nos va a hablar de la otra orientación de la violencia que es la del autoritarismo que tiene que ver con mantener el orden suprimir las diferencias del paisaje social aplanarlo que no haya diferencias borrar las diferencias su violencia va a decir es la violencia excluyente y ahí sí va a decir su última causa es exterminar el exterminio total eliminar hacer desaparecer al otro del paisaje social encarna la diferencia lo que encarna la diferencia es lo más amenazante y en ese sentido nos da así como paradigma de ejemplo ejemplo paradigmático el nazismo la eliminación de muchísimas personas y aquí la autora ubica el prejuicio que John Bruehl ubica como el prejuicio obsesivo del antisemita ve la conspiración este obsesivo en todas partes y entonces se ve obligado a eliminar por completo aquello que le amenaza pero para John Bruehl el prejuicio narcisista es un añadido que ella propone y esta autora no lo retoma John Bruehl dice que el prejuicio narcisista es androcéntrico que el prejuicio narcisista del sexismo se basa en la intolerancia usualmente pero no exclusivamente y que es masculinista me pareció muy interesante que no lo retomara esta autora y voy a hablar de este prejuicio narcisista me inspiró porque ese prejuicio narcisista lo podemos ver justamente en la manera en que Freud está pensando al cuerpo erógeno voy a ir para allá más adelante ahora dentro de este mismo artículo esta autora retoma a Beatty retoma a Rubin para hacer una crítica alrededor del régimen heterosexual y para decir que una de las grandes aspiraciones del régimen heterosexual es mantener oculto lo secreto y lo subordinado mantener oculto al amor prohibido y entonces eso es interesante porque lo que está sugiriendo es que el prejuicio puede articularse de una manera distinta que la radical separación individuo sociedad que podemos empezar a pensar el prejuicio precisamente desde la raíz desde el corazón del sujeto es decir desde la manera desde los mismos mecanismos con los que reprimimos o desde los mismos mecanismos de lo que no queremos saber ahora esta referencia es dentro del régimen heterosexual porque ella está haciendo alusión a esta crítica que Rubin y Wittig hacen a ese aparato heterosexual que Freud muy bien sabe describir con su edipo y con su forma de pensar al sujeto como adscrito a ese aparato heterosexual quedará por descubrir si pensáramos utópicamente si viviéramos en otra cultura que no estuviera circunscrita a ese régimen heterosexual qué es lo que pasaría con la crueldad y cómo se articularía la vida con la crueldad mientras eso y cómo es que los prejuicios se armarían mientras eso no exista pues podemos articularlos con el aparato que tenemos por ahora y podemos empezar a imaginar qué es lo que podría ocurrir si no existiera ¿no? entonces yo quiero a lo largo del día de hoy intentar ahondar en algunos de los mecanismos que pueden abrir espacio a pensar algunos de los temas tocados dentro de estos dos artículos ¿no? un mecanismo es el mecanismo dentro del psicoanálisis que es el de la abyección que ustedes al haber leído el texto de Butler ahí lo menciona en la introducción a este libro suyo que es cuerpos que importan otro que también menciona ahí es el de la identificación y que también nos menciona Gómez en este texto que acabo de recapitular pero otro es la manera en que el cuerpo se forma y eso es en la diferenciación entre eros y erotismo y entonces para comenzar por este recorrido primero yo voy a hablar de abyección casi como si fuera una línea de tiempo no puede ser pensado en una línea de tiempo porque pensar el psicoanálisis así como en una línea de tiempo es muy difícil en el sentido de que para el psicoanálisis todo ocurre al mismo tiempo es decir los procesos siempre se piensan en una posteriori ¿no? las cosas siempre pasan al mismo tiempo pero podríamos pensarlo como en una línea de desarrollo como en términos prácticos como para que nosotros podamos tener una idea más o menos de cómo es que Freud está planteando que ese sujeto se va normando ¿no? ustedes vieron seguramente en ese artículo que les enviaron de mi propuesta que se llama Reimaginarizar Edipo como yo propongo que Edipo es una narrativa patriarcal ¿no? y que esa narrativa patriarcal distribuye la diferencia de los sexos y es una narrativa que debe ser repensada en tanto también distribuye la manera en que pensamos la patología y la manera en que pensamos la diferencia sexual que esa diferencia sexual ha montado las bases para pensar toda la forma de diferencia con la que nos relacionamos toda la diferencia con el otro ¿no? entonces para repensar la diferencia con el otro vayámonos a las bases de qué es lo que se piensa como diferencia en una cultura patriarcal y en la manera en que el sujeto se hace ¿no? porque el sujeto que ustedes leyeron en ese texto de Butler hace referencia justo a este sujeto que voy a describir en esta en este recorrido freudiano entonces que es un o sea esta formación entonces bueno voy para allá hasta aquí va teniendo va haciendo sentido lo que voy diciendo entonces la abyección es un concepto de Julia Cristeva Julia Cristeva dice que es el primer mecanismo mucho antes de la aparición de la subjetividad dentro del psicoanálisis es muy extraño como se piensa el cuerpo porque se piensa antes de que el cuerpo sea cuerpo el aparato somático el bebé tal como nace no es un cuerpo erógeno todavía sino que es una especie de aparato somático podríamos pensarlo como una especie de es muy problemático lo que voy a decir pero como una especie de pedazo de carne que tiene movimiento y que tiene cargas energéticas que a lo que tienden es a la descarga y que si se deja ahí a ese pedazo de carne en llanto solo se descarga y muere tiene que venir alguien a rescatarle Julia Cristeva va a describir el primer mecanismo que ese pedazo de carne tiene como abyección porque lo primero que hace es la descarga de aquello que le parece intolerable si llega una carga energética a la que Freud le va a llamar lo sexual así le llama es una carga energética devastadora porque es demasiada energía que llega a esa carne lo que va a buscar es deshacerse de ella sin saber si es suya o del otro simplemente es una carga de la que se deshace y la vomita el vómito para Cristeva es como una expresión de esa abyección y la va a llamar una rebelión del ser pero una rebelión del ser incluso cuando ni siquiera se sabe siendo porque para que este pedazo de carne sepa más o menos que es toma un monto de tiempo gigante un bebé para reconocer sus propias manos ni siquiera la reconoce ni a los ocho meses ustedes recordarán cuando ven a los bebés como se golpean con sus propias manos no entienden que hay adentro y que hay afuera es como una hay una serie de sensorialidades donde la piel todavía no se acaba de inteligir como piel o de sentir como el borde entonces esa abyección funciona para Cristeva por un polo de atracción y repulsión una expulsión que va a decirnos que es la base de la construcción del yo gracias a que algo se expulsa algo que es intolerable porque es una energía que excede se empieza a crear una posible barrera la barrera de la piel todo objeto todo afecto no es identificable ni definible aún solo después de la abyección solo mucho después y ese hacer abyecto algo ayuda a crear todas las barreras que van generando esa piel poco a poco y dejan va a decir un trazo o un esbozo de culpa ese trazo o ese esbozo de culpa va a decir Cristeva ayuda a que el aparato psíquico empiece a centrifugarse y empiece digamos como a compactarse como una energía que gira hacia dentro de sí misma de tal modo que este pedazo de carne empieza como a su narcisismo se empieza a constituir hacia adentro su autoerotismo empieza como a agarrar forma dentro de un narcisismo donde ese pedazo de carne empieza a agarrar forma en un cuerpo erógeno autoerótico Freud ahora veremos que a eso le llama masoquismo erógeno a ese proceso de narcisismo y es un proceso turbio dice Cristeva es una defensa primitiva que a la vez que es autoerótica lo que intenta es ser una salida contra el autoerotismo y contra el tabú del incesto porque aún no hay una función simbólica ¿por qué contra el tabú del incesto? porque como Cristeva lo está pensando es que esa energía sexual que excede ¿no? la está pensando como avasalladora no en el sentido de que esa energía sea incestuosa porque quiera decir que signifique una sexualidad genital por parte de la mamá o del papá sino que ella la está metaforizando así no que este pedazo de carne tenga la capacidad de haberla metaforizado así o de hacer un símbolo tal ¿no? y eso que se hace abyecto queda fuera de ese conjunto corpóreo y se vive como brutal se vuelve ominoso recordarán en ese artículo de Gómez que ella menciona esa parte ominosa y como lo ominoso dentro del aparato patriarcal se le ha adjudicado a lo femenino pero fíjense como todo va siendo un correlato porque en un aparato androlocéntrico patriarcal ¿cuál es la figura que se erogeniza o cuál es el modelo de cuerpo que se tiene la del hombre? ¿no? y en tanto se erogeniza el cuerpo de hombre o el modelo del hombre es el modelo de cuerpo el cuerpo que se hace abyecto es el femenino ¿no? entonces lo interesante es que Julia Criste va a decir es que se puede quedar uno dentro de este modelo para ser sujeto y hacer abyecto pero también se puede ser abyecto es decir puede haber una identificación paradójica en donde uno se identifica con aquello que fue echado para afuera donde uno se queda arrojado hacia afuera donde uno se siente en el límite donde uno se siente en la periferia pero además va a decir que paradójicamente para que un sujeto pueda actuar creativamente en la vida y pueda sublimar si quedó totalmente atrapado en su cuerpo e hizo abyecto lo otro tanto que no está absolutamente para nada en contacto con lo abyecto este ser no puede ser creativo para poder ser creativo y sublimar uno tiene que estar en contacto con aquello que hace abyecto de uno mismo porque el acto creativo consistirá en poder retomar lo que uno hace abyecto de uno mismo y poder hacer algo con eso entonces interesantemente la manera en que Butler va a retomar ese concepto de abyección es para decir que va a haber cuerpos dentro del aparato social o sea estos mecanismos que Christeva está pensando como psíquicos los va a transpolar a mecanismos que son del aparato social y va a decir ese mecanismo de abyección opera en personas de tal modo que hay matrices heterosexuales que hacen abyectas a las matrices no heterosexuales ¿no? de tal modo que esas matrices heterosexuales hacen cuerpos sí bueno Butler así hace ese salto dramático de la nada ella ella va a aventurarse a pensarlo así ahora yo ahorita voy a hablar de cómo cómo en Freud podemos ver esa articulación como corporeal antropolítica porque si es un salto que en la lectura si no queda claro simplemente hace el salto es verdad ¿no? pero sí lo va a pensar como una matriz ¿no? heterosexual y que por el otro lado deja a una matriz por fuera ¿no? que es el campo de lo no pensable va a decir y entonces hay cuerpos que se van a circunscribir a esa matriz heterosexual dejando por fuera todo aquello que no de lo que no le conviene saber pero a la vez fíjense cómo esa idea se parece a lo que ya estaban diciendo Gail Rubin y Monique Bittig ¿no? o sea en el pensamiento heterosexual y otros ensayos Monique Bittig está haciendo esa sugerencia ¿no? el pensamiento heterosexual es todo un armado ¿no? de un campo de pensamiento en donde todo aquello que no calza con la horma edípica queda por fuera y ahí sí Bittig sí lo articula como muy paso a paso ¿no? porque hay varios capítulos que si ustedes se van a este libro de pensamiento heterosexual y otros ensayos hay varios ensayos donde va articulando desde teoría del lenguaje desde teoría literaria ¿no? como muchísimos aspectos de cómo el lenguaje se transpola lo social como muy recomendable para quienes no lo hayan revisado entonces bueno ahora de la abyección voy a saltar a Eros y la cuestión de lo erotopolítico espero ahora que entre a Eros poder hacer esa articulación si no la logro hacer me dice si vuelvo a intentar retomar ¿sí? pero hasta aquí hay algo más bueno entonces voy para allá Eros es un concepto muy extraño en el sentido de que hasta antes de 1920 él lo mencionaba y hacía chistes acerca del concepto a veces lo utilizaba como defensa frente a sus enemigos del psicoanálisis y decía claramente no han entendido acerca de Eros al que estoy haciendo referencia como lo sexual como lo sexual entendido como esta carga energética a la que hice mención una carga energética que cae sobre el niño porque si hubieran entendido mis enemigos del psicoanálisis a lo que estoy refiriendo claramente no estarían en contra mía entonces aparece así Eros de repente y aparece también en una imagen de un santo en un texto que se llama acerca de la gradiva en donde Eros está de fondo y es San Antonio ante una aparición de un Jesucristo que se convierte en una mujer y atrás dice Eros entonces Freud habla del erotismo y del sentir erótico de este San Antonio ante esa aparición y como ante la represión de ese sentir erótico ni siquiera este hombre santo puede librarse de aquello que retorna de lo que había reprimido de su sentir erótico puesto en la imagen de ese Jesucristo pero curiosamente pese a que Freud utiliza mucho el término y utiliza mucho el término erotismo no hay un solo artículo en él que describa a qué se refiere por Eros o por erotismo no hay así como uno que lo trabaje entonces nosotros tenemos que hacer si queremos pensar Eros y erotismo o erogeneidad o sentimiento erótico pues hacer un rastreo muy específico por todas sus obras y es solo a partir de 1920 que él empieza a realmente hacer un trabajo más a fondo del concepto él cuando hablaba de Eros hasta antes de 1920 hablaba de Eros como una fuerza sexual por un lado luego hablaba de Eros como líbido y hasta antes de 1920 tenía un esquema donde él pensaba al cuerpo como lo había mencionado antes solamente como un aparato que tendía a la descarga pero a partir de 1920 en más allá del principio del placer y después de haber leído a Sabina Spielrein que fue la primera mujer que se analizó por cierto la primera mujer analista que se analizó y que se hizo psicoanalista por medio de su análisis y que la primera mujer dentro del psicoanálisis además que planteó una gran diversidad de conceptos entre ellos articuló qué era Eros pensó que era la mezcla funcional entre Eros y pulsión de muerte planteó la idea de pulsión de muerte diferenció qué es yo consciente y yo inconsciente en fin hizo una tesis increíble que le concedió ser miembro psicoanalista en 1912 en 1911 la publicó en 1912 que se acaba de publicar en la UNAM en español que se llama La destrucción como origen del devenir y que Sabina Spielrein ahí releyendo a Nietzsche hizo toda una tesis alrededor de la repetición en la que Freud se basó bastante casi completamente para escribir este texto demasiado del principio del placer en 1920 donde empieza a hablar de Eros y replantea toda su noción del cuerpo ya no sólo como descarga entonces no le da tanto el crédito tristemente nada más la pone en una nota al pie de página pero Sabina Spielrein le debemos todo este concepto que Freud después va a desarrollar y si ahora me voy a enfocar en Freud y no Sabina Spielrein es precisamente porque Freud lo desarrolla en el ala en el ala erotopolítica si no pues ahorita me pondría a hablar nada más de Sabina Spielrein ok pero vamos para allá entonces entonces Freud a partir de 1920 va a desarrollar este concepto de Eros en más allá del principio del placer él va a cambiar este esquema donde el cuerpo sólo tendía a la descarga y se podía morir él va a decir ah claro el cuerpo se autoconserva y esto es problemático porque si el cuerpo se autoconserva quiere decir que el cuerpo no solamente su vida se puede descargar y se muere por su vida sino que hay una parte en donde obtiene placer a través de volver a sentir dolor porque en su esquema el dolor es cargarse energéticamente entonces a eso le va a llamar masoquismo al retorno de esa descarga energética en uno mismo cosa que ya había pensado desde mucho antes pero no la había articulado como masoquismo erógeno sino hasta 1905 y ya en 1920 como tal ya le hace todo un esquema el masoquismo erógeno para pensar eros eros mezclado con pulsión de muerte va a decir lo que genera es este masoquismo erógeno que hace que la descarga energética se vuelque al propio cuerpo y entonces el cuerpo encuentra los límites de su piel gracias a esto y entonces nos va a meter en un lío porque eso va a querer decir que como cuerpos vivimos masoquistamente dentro de un aparato político pero para desarrollar esta idea voy poco a poco a ver anterior a 1920 Freud oponía pulsiones dividinales como equivalentes a eros a las de destrucción pero es a partir de más allá del principio del placer que la teoría pulsional se tornó más compleja involucrando pulsiones de vida eros que incluyen a partir de entonces las sexuales y las de autoconservación ahora recordemos que la autoconservación es problemática porque habíamos visto con la autora que leyeron que en aras de autoconservarse en aras de mantener el estatus quo hay gente que es cruel con otras personas en aras del estatus quo de que hagamos la paz entre algunos seres autoconservémonos eso es muy problemático en mezcla de la pulsión de muerte sadismo y masoquismo adquieren un lugar renovado dentro de su planteamiento la autoconservación se echa a andar por vía del masoquismo erógeno ese masoquismo erógeno funda al yo cuerpo y le adscribe a la cultura siendo su fuente una sádica destructiva en lugar de yo golpear al otro ya no golpear al otro lo vuelvo hacia a mí mismo en ese sentido podemos decir que eros en mezcla con tánatos es fundacional de aquel que queda sugestado a la cultura al mismo tiempo Freud explica que la libido coincide con el eros de los filósofos y poetas no queda reducido a la romantización de una fuerza de vida que incluye los valores morales que las fuerzas conservadoras de una cultura le quisieran adjudicar sin embargo cuando eros se liga con los efectos de su represión genera como sustituto la tendencia al perfeccionamiento que incluye dichos valores morales tendencia que coincide con aquel eros de los filósofos y poetas así cuando se habla de ese eros que se liga con los efectos de su represión podemos deducir que al ser efecto de represión en ligazón se está hablando de significación en el caso del perfeccionamiento se trata de una significación erótica específica de un filtro ya domado y domesticado que tiene efectos siguiendo este paso lógico que hago ahora los efectos de la represión encaminan entonces o pueden encaminar aleros en cierto erotismo por vías específicas de significación antes de más allá del principio del placer Freud piensa la pulsión sexual sometida al principio del placer a la descarga pero a partir de este texto que le adscribe al principio de realidad es la muerte solamente en su estado puro la que tiende a la descarga inmediata en tanto la pulsión de muerte pretende la no ligadura de representaciones y en tanto tal no inviste así la demora adquiere un papel en donde la descarga no necesariamente ocurre hacia un objeto externo de manera inmediata sino que además el cuerpo propio puede ser tomado como el objeto mismo de la descarga si bien esta noción ya había sido descrita desde el proyecto de psicología para neurólogos cuando Freud pensaba la recarga en la imagen del pecho permitido o en tres ensayos al introducir apenas el término de masoquismo erógeno es hasta 1920 que la idea se desarrolla más plenamente ligada a un eros que está mezclado a la pulsión de muerte y que en repetición busca un continuo retorno a un estado inorgánico a través de un camino circular así la manifestación de la pulsión de muerte visible escuchable accesible es la repetición y es una mezcla con eros en tanto inviste al menos un objeto sexual que se hace repetir eso sí por supuesto la repetición puede resultar más o menos diferente en tanto que las ligaduras se diversifiquen Freud si bien le llama en este texto a eros una fuerza que cuestiona al mundo se puede subrayar que sus ideas sugieren que en su cohesión son autoconservadoras cohesionan al cuerpo mismo el postulado añade la dimensión de un eros asociado al narcisismo al carácter de catectizar al cuerpo propio y la manera en que representamos al mundo y nos vinculamos a él con el narcisismo ahora quisiera como ir articulando que esta manera perdón como planeé el texto y me estoy dando cuenta que lo planeé como para más tiempo entonces voy a tratar de resumir esto se articula con lo político de qué manera esta energía sexual como Freud la piensa eros que impacta a ese cuerpo está cargada políticamente en el sentido de que carga consigo de alguna forma información que afecta a ese cuerpo y que en la medida en que se reprime eso y que retorna va generando formas en las que esa cultura accede al cuerpo y que se transforma performativamente ¿sí? hay algo que en la repetición de ese contacto cultura cuerpo y en la manera en que la memoria repite y repite y repite ese contacto con lo que hubo afuera hay algo que va cambiando y hay algo que va masoquistamente retornando a un mismo lugar de acceso de lo que culturalmente cayó sobre ese cuerpo la cuestión aquí es que la manera en que Freud va articulando de 1920 a 1939 las vías en que ese eros se articula en ese cuerpo políticamente siempre va a ser bajo el signo de diferentes vías que son solo una y que son a través de Edipo y que son a través de ciertas vías que son heterosexuales y las fantasías que él va a pensar de esa articulación para 1939 van a ser por ejemplo la fantasía de devorar al padre la fantasía de este de dominar al otro luego nos va a decir ahí sí les voy a buscar la cita porque es así es así es como muy impresionante uno dice no que horror voy a tratar de encontrar la cita en este momento que tengo aquí Eros y Ananqué hay un momento en que nos dice Ananqué nos presta la fuerza de trabajo que es así como ah el capitalismo se inserta en el cuerpo así y Eros nos Ananqué nos da la compulsión a trabajo y Eros el poder de que un varón no quiere estar privado de una mujer como objeto sexual y una mujer no quiera privarse de su hijo carne de su carne entonces como que le da el valor a ese Eros que antes era fuerza de vida de repente se convierte casi que como en una predisposición a la familia el estado a la posición de mujeres como si fuera una narrativa patriarcal entonces Eros que antes era una fuerza energética se convierte solo en una modalidad de escritura que se adscribe a la domesticación de eso que Rubin y Wittig están pensando Wittig como el pensamiento heterosexual Rubin como el sistema sexogénero y Freud sí lo está describiendo muy bien como una narrativa la cosa es que no es crítico con esa narrativa heterosexual que es importante combatir entonces el prejuicio por supuesto por un lado viene de esa narrativa heterosexual por otro lado viene de las identificaciones que se dan en el camino erótico a esa narrativa heterosexual pero por otro lado se dan también desde los mecanismos mismos en los que el cuerpo se hace desde el inicio cuando necesita hacer abyecto aquello que no le que no le a lo que no quiere que no puede soportar pero eso que hace abyecto de inicio fijémonos en Julia es una carga energética no tiene un valor significado todavía el símbolo o el aspecto que aparece simbolizado o significado o narrado y que se puede adscribir a una lógica tal como decir un país esta es mi frontera no entran tales países eso ya tiene que ver con una narrativa específica que eso viene después y tiene que ver con el aspecto narrativo entonces creo que es importante ahí como para pensar diferenciar que tiene que ver con un mecanismo propiamente humano y humanizante de como el cuerpo es que se hace cuerpo erógeno y por otro lado que tiene que ver con una narrativa específicamente patriarcal y que se puede hacer para deshacirse de esa narrativa porque si bien Freud describe muy bien como bien dice Gail Rubin los mecanismos a través de los cuales el patriarcado opera también tiene esta otra parte metasicológica donde describe muy bien los mecanismos a través de los cuales eros la vida lo sexual serogeneiza y agarra o se agarra de formas narrativas pero creo que su conflicto es que él lo piensa como agarrándose solo de una narrativa específica que es la patriarcal y es el edipo entonces para pensar el prejuicio el psicoanálisis nos puede dar varios aspectos podemos pensar en el mecanismo de ablicción podemos pensar en el mecanismo de identificación y cuáles son las posibles salidas para la desidentificación y podemos pensar siempre que el prejuicio en esta cultura mientras vivamos en esta cultura está instalado por identificación en todo sujeto y en ese sentido todo sujeto tiene la responsabilidad crítica de hacer un trabajo de apertura al otro y de hospitalidad entonces creo que eso es como una base primordial para abrirnos a cierta ética de reconocimiento frente al otro y de apertura a diálogo frente a aquello que nos impacta que nos molesta porque aquello que se hace abyecto es precisamente aquello que menos se quiere reconocer de uno mismo entonces bueno eso es como en general los puntos claves de lo que quería tocar hasta ahora considerando que mi exposición es una hora diez bueno creo que tenemos tiempo bastante para poder cambiar con Fernanda y aclarar todas aquellas dudas que les haya suscitado su exposición a mi me parece que hay elementos como muy potentes para la comprensión de la problemática que aquí nos interesa y que en ese sentido el recurso al psicoanálisis efectivamente nos aporta herramientas fundamentales sobre todo y muy a propósito de la pregunta que tú hacías por la forma en que se articularían precisamente ciertos tipos de mecanismos cíclicos con lo que en este caso pueden ser este tipo de configuraciones simbólicos unidades como en este caso puede ser precisamente pues este sistema heterosexista y como de alguna manera estaría en juego pues no solamente la forma en que somos aculturados sino la forma en que esos mecanismos cíclicos operan refuerzan en determinado momento incluso lo que pueden ser ejes cruciales de ese tipo de formaciones culturales a mí me parece que hay un punto que es muy interesante que ojalá nos pudieses pudieses abundar aún más es el hecho justamente a propósito de ese mecanismo de atención como pareciera que lo que opera es un mecanismo en el que se proyecta hacia el otro hacia afuera justamente ese tipo de carga problemática podríamos decir que se busca responsar cuando lo que se está jugando son cargas energéticas propias simbolizaciones propias sí justo como lo leerá Bautler desde Custeva será como que todos estos mecanismos que se dan para las fronteras entre países o entre seres humanos para decir esto soy yo esto no soy en aspectos de raza clase norma sexual tienen que ver justo con el no reconocimiento de lo que uno ya es como haciendo alusión a Custeva como el vómito del niño algo que no se puede simbolizar que no se puede significar porque resulta aterrador para significarse para el aparato psíquico se lanza hacia afuera pero es precisamente que se lanza hacia afuera y porque es más parte de uno mismo y en tanto tal retomará más me gustó mucho que justo en la lectura de Gómez se retomaba el aspecto de lo minoso y que Custeva cuando habla de esta abyección hace un símil entre lo minoso y como lo minoso tiene que ver con lo abyecto porque lo minoso además para Freud aparece como los genitales femeninos que es súper problemático pero también se entiende que Freud dice que en todo hombre neurótico lo que él observa de su época la aparición de los genitales femeninos causa horror dice parece como si ante esa imagen hay algo dice de no significable se me hace muy interesante que aparezca el no significable una vez más del lado de lo femenino o sea en la historia de lo que ha sido significable no significable una vez más es androcéntrica lo significable está del lado de lo masculino lo no significable como apuntaba Gómez es lo femenino o todo aquello que pudiese ser feminizado y dice feminizado lo que quiera que eso signifique o no ¿no? ¿por qué? porque es insignificable lo femenino del lado cero así se pone o sea todo aquello que no es hombre ¿no? es decir toda la gama de diversidades y en ese sentido ¿no? lo que se hace abierto es todo aquello que genera una amenaza y que aquí en estos artículos aparecían ¿no? como diferentes formas de amenaza y me pareció muy interesante también como en uno de los artículos creo que es como otro campo a explorar como en el en el primer artículo aparecía este estudio en Nueva Zelanda ¿no? como más de bases empíricas en donde lo que lo que se veía era estas tres distintas clasificaciones en donde había no recuerdo si ustedes me pueden recordar ahora lo checo pero era eran clasificados como así grupos derogados grupos peligrosos y grupos disidentes ¿no? y es al haberlos clasificado así que se dieron cuenta que no estos grupos no eran no había prejuicio por igual a los tres ¿no? yo me quedé con la duda de hacia cuáles había más prejuicio porque es interesante para mí por ejemplo dentro de los movimientos de acción política de cualquier tipo ¿no? creo que tiende a haber cierta afiliación a veces por ciertas formas de disidencia mucho más que por ciertas formas de derogación y eso me parece como muy interesante o sea como hay más filias muchas veces entre disidencias que entre derogaciones y y no sé no sé por qué es que eso se dé o sea es que es que tiene que ver con que quizás la fragilidad del cuerpo por ejemplo o sea aquí la derogación se pone como gente poco atractiva discapacitados obesos pacientes psiquiátricos no sé si sean poblaciones que que tiendan a a vivirse como como del lado de la fragilidad y como se les dé otro tipo de agencia a a las disidencias o sea por qué por qué no se le por qué por qué no se habla de de otras formas de agencia no por qué se revictimizan y creo que creo que esas son preguntas que coinciden como que son son importantes para los activistas para pensar con qué es lo que pasa con respecto a la abyección y con respecto al prejuicio también o sea el prejuicio también va de la mano con con la revictimización no sé qué pasa ahí sí una duda yo no entendí muy bien qué es la pulsión de muerte y cuál es la diferencia por la muerte ok la pulsión de muerte en Freud es la tendencia al cero y lo que desliga representaciones entonces en Freud hay como esta noción de que en el aparato psíquico hay una pulsión que tiende a la muerte en donde la tendencia es a descargar en un inicio él pensaba lo pensaba de otra manera lo pensaba como función de destructividad y ya después lo piensa como solamente una dice una cosa que actúa una fuerza que actúa de manera silenciosa y que lo que busca es la no representabilidad y Eros la fuerza que busca la ligazón entre representaciones pero lo que va a decirnos después es que esa ligazón entre representaciones Eros se mezcla con la muerte y eso genera la destructividad y que cuando el aparato psíquico se hace o sea cuando el cuerpo se hace cuerpo ya cuando deja de ser carne y ahora se vuelve como en una unidad narcisista y puede percibirse con piel y el niño ya puede verse como como un niño aparte y puede ya entonces en la repetición en la forma repetitiva de haberse percibido como diferente a ese cuerpo olor sabor que venía y se iba su masoquismo erógeno o sea su descarga en sí mismo le hace estar inscrito todo el tiempo en una mezcla de vida y muerte entonces todo el tiempo ya su forma de descarga y su forma de adscribirse al mundo y su forma de relacionarse con el mundo ya es inescapable a la destructividad y ese es como el gran problema porque que tenemos porque lo que a lo que nos apunta Freud es que eros o sea la vida como tal ya siempre queda ligada a esa pulsión de muerte y la pulsión de muerte así propiamente tal solita o sea esa parte silenciosa para él es solo una fuerza que sigue actuando y que hace que muramos que muramos nos hace morir la manifestación de la muerte va a ser que vamos a morir pero la vida siempre hilada a la muerte va a ser resistencia a morir pero no sin destrucción autodestrucción o destrucción al otro la cosa es que vamos a hacer con esa autodestrucción o destrucción al otro porque eso es para Freud en Freud si leemos todo eros de inicio a fin eso es lo más que se puede hacer con la vida como atemperar la muerte atemperar la destructividad y eso nos deja preguntas muy fuertes con respecto a la parte prejuiciosa y violenta porque de inicio o sea la sugerencia Freudiana es que este cuerpo si suelta hace un prejuicio y que su forma está hecha en base a juicios de atribución y juicios de existencia o sea para poder existir como cuerpo para decir yo soy tengo que decir yo soy una botella y no soy una computadora pero también para no morirme muy rápido como botella tengo que pensar soy botella pero también un poco computadora ¿no? y convivir con la computadora y en ese sentido siempre es problemático porque los límites del cuerpo a lo que empujan todo el tiempo es a es a la vida pero también los límites del cuerpo son masoquistas y a lo que nos llevan es a la muerte en uno mismo entonces hay una paradoja me abro al otro y dejo de ser prejuicioso pero eso puede ser dañino o me encierro en mí mismo y soy prejuicioso y me muero en mí mismo entonces todo el tiempo es un continuo tener que abrirse al otro cerrarse cerrarse y estar en un continuo diálogo pero nunca se hace de manera pura siempre en base a si uno lee así como un esta cualidad erotopolítica en Freud ese cuerpo está hecho en gran medida como una defensa del erotismo y en ese sentido es prejuicioso la cosa es prejuicioso de qué prejuicioso prejuicioso ante un sistema cultural y esos mismos prejuicios y esas mismas defensas están hechas también en base a la cultura en la que vive y en ese sentido sus defensas son casi como un espejo de la cultura en la que vive y en ese sentido está en un doble problema es como muy problemático si le hables puedes caer en una violencia jerárquica pero si te cierras es la violencia autoritaria exacto ok si y entonces es como como posibilitar otra cosa y una de las de las propuestas en Freud es en la repetición puede haber un aspecto distinto en la repetición y por eso justo hay todas estas preguntas alrededor de la guerra o sea Freud y Einstein se cartean ¿por qué la guerra? Freud no acaba de responderse y Freud no acaba de acabar de ser crítico con ¿qué puede haber de Eros? hay un momento en que Freud habla de un Eros que está que no está mezclado con Tánatos y yo creo que eso sería increíble para nosotros porque ahí no habría ni violencia jerárquica ni violencia este ni violencia se me acabó ahí habría Eros Puro y Vida Pura y ese Eros Puro y Vida Pura nos dice en el Yo y el Ello que vive de manera pura en el Ello pero luego nos dice pero en el Ello gana la muerte o sea nos dice donde está de manera pura batalla contra la muerte pero la muerte le gana entonces como o sea donde no estaba en mezcla le ganó pero podríamos a lo mejor pensar que si es que existe en algún lugar Eros de manera pura podría ser que por ahí se escapara quien sabe no sé otra metasicología es posible quizás pero mientras no dentro del masoquismo erógeno y dentro de la posibilidad de repetir y repetir y repetir puede ocurrir una diferencia y no se puede repetir si no es con diálogo con los otros o sea es con los otros con quienes se da la repetición y es en el intento de la posibilidad democrática o sea es en el intento de la posibilidad de que existan diferentes puntos de vista y es en el intento de articular las diferencias en conjunto siempre y es en el intento de un trabajo de escritura justamente de escrituras distintas no unívocas edípicas no mas distintas muchas pero pero la cosa no es fácil ¿no? porque de por medio están siempre las defensas del cuerpo pero otra duda igual en esto de la repetición que menciona Freud no creo que también se podría caer en una violencia jerárquica y a lo que me refiero es como de que esto de que existan muchos puntos de vista y así me recuerda como al término tolerancia al de los ilustrados y pues ellos afelan a que existan diferentes puntos de vista y así pero ellos llegan a ver otros puntos de vista como equivocados o incorrectos así como de ah sí te dejo que vivas pero estás mal ¿no podríamos llegar a caer algo así con la repetición? es que inevitablemente se va a caer ahí pero pero a veces más y a veces menos pero inevitablemente se cae ahí inevitablemente ¿no? pero por lo menos que hay el espacio ¿no? a reservar lo que quieran ustedes también intervenir a mí me gustaría Fernanda dar a esta suerte de factor constitutivo de lo que es este mecanismo de abyección y esta suerte de designación de lo abyecto atribuido a lo femenino en este caso si pudieras acudar un poco sobre lo que es este desplazamiento justamente de lo abyecto a un oso no solamente a lo que es lo femenino encarnado en cuerpos de mujeres sino esa suerte de feminización que de alguna manera recala contra lo que son justamente otro tipo de sexualidades disidentes esa por una parte y por otra sobre todo ese experimento que tú trabajas en tu texto y que como te decía ahorita al arrancar le tomas la palabra a la propia Butler en el sentido de bueno parece que el el gran déficit o la gran problemática de la formulación freudiana con todo y que nos da muchas luces justamente para comprender lo que es ese tipo de constructo que está de fondo en el complejo de Edipo que sería justamente todo este androcéntrico este esta posibilidad justamente de resimitar justamente ese tipo de constructos igual sí bueno partamos como de para hablar de lo abyecto siempre siempre lo abyecto va a estar adscrito a una cierta episteme del cuerpo que es dominante y lo que va a estar abyecto va a estar abyecto de esa episteme dominante entonces en la época de Freud a mí me parece muy interesante que que pensemos como en la modernidad en varias partes de Europa estaba muy en boga finales del siglo 19 principios del 20 es cuando empiezan varios movimientos sociales muy importantes y es cuando cuando empiezan varios movimientos feministas anarquismo y ahí toda una noción de que el paterfamilias está de caída ya nadie está creyendo como en la autoridad del rey como un representante de Dios por lo menos o un representante o en el monarca como un representante de la gran palabra de algo la noción como en dentro de dentro del cristianismo también dentro de las familias cristianas de que el padre era el dador de vida junto con Dios y que y que entre ellos dos tendrían a un hijo queda reemplazado porque en la ciencia aparece la noción de que la mujer tiene un útero y en ese sentido aparecen estas mujeres histéricas con su útero volador y entonces la noción de diferencia sexual en donde la mujer era solamente un vaso que volaba y que de alguna manera solo prestaba su cuerpo como una propiedad que pertenecía al hombre y a Dios en su relación creativa y generadora de vida desaparece y empieza el cuerpo de la mujer a existir como cuerpo mujer y eso pone en jaque la manera en que el androcentrismo tomaba forma porque el cuerpo de hombre era el cuerpo significable como creativo y como vivo y como aparecible ante los ojos de ahora el cuerpo femenino tiene un cuerpo creativo pero se convierte en el cuerpo de madre el cuerpo femenino y si no es el cuerpo de madre es el cuerpo que se hace abyecto ahora antes de anterior a eso años anterior a eso y podríamos ver en cada contexto en cada año pero en ese contexto en ese momento de la historia en Europa a Freud le toca ver estas mujeres con el útero volador precisamente en un que le llaman histeria al final esa es la raíz con el útero volador en el sentido de que hay una crisis epistémica del cuerpo donde está su agencia como mujeres que tipo de mujeres son si no son madres son para un hombre son para la mirada de un médico y Didi Uberman lo va a poner como estas mujeres son para la mirada del médico por eso estaban dentro de la salpetrier en un hospital hospitalizadas años y años y años y años entonces lo minoso dentro de esa época se adscribiría a todo aquello que tuviera que ver con los genitales femeninos para Freud haría sentido ¿por qué? porque tendría que ver con cierto momento en donde la visión de lo que podría ser potencialmente femenino y no necesariamente materno podía causar horror ¿no? ¿de qué se trata esa feminidad? ¿de qué se trata un genital femenino? ¿no? eran preguntas que podían causar horror al momento ¿por qué todo giraba en torno al pene? ah, claro porque era un momento en donde la relación hombre-Dios estaba cambiando por el hecho de que médicamente y históricamente las mujeres como madres estaban tomando otro papel ¿no? entonces el imaginario colectivo alrededor de lo que un pene significaba estaba cambiando ¿no? lo que el aparato genital femenino significaba estaba cambiando la hominocidad que se le adscribe a un símbolo depende de la época y puede cambiar ¿no? entonces lo hominoso lo femenino y además ¿qué es lo femenino? lo que se le adscribía en ese momento a lo femenino ¿no? ahora como lugar de lo no representable ahora ¿cuál es el lugar de lo no representable ahora? tampoco es que haya pasado muchísimo tiempo de ese entonces ahora sigue siendo por supuesto que sigue ocupando esa forma de feminidad un lugar hominoso aún ¿no? pero hay muchas otras formas de sexualidad que sí que operan como hominosas al día de hoy y que hoy están mucho más visibles pero no necesariamente mayormente simbolizadas ¿no? y toda disidencia sexual aparece hoy en la gama de hominosidad y si se le representa o se le simboliza a menudo es para caricaturizarla ¿no? y en esa hominosidad aparecen los inmigrantes indocumentados las personas racializadas las personas trans los niños las personas en situación de calle hay toda una gama ¿no? de personas que se caricaturizan en son de no de encontrar un lugar simbólico sino de encontrar en sino de poner la hominosidad que le causa a quien le nombra en una caricatura y eso creo que es muy problemático y que se debe de tratar y que una de las cuestiones principales de las que el psicoanálisis y las teorías feministas se tienen que encargar es de eso o sea como de ponerse a pensar porque y todos los que nos encargamos de los temas de lo simbólico y de las cuestiones de armados de palabras tenemos que encargarnos de pensar en aportar las condiciones simbólicas para que existan epistemes del cuerpo que no haya no hagan abyectos seres vivientes punto o sea una cosa es que para hacerse cuerpo se haga abyecto lo que uno no es y otra cosa es que para hacerse cuerpo se haga abyectos otros cuerpos a costa de la vida de su vida y y creo que puede haber modelos de simbolización en los que tenemos que pensar donde la abyección no necesariamente haga plataformas de simbolización como la edípica donde hay alguien que tiene que morir ¿no? o sea porque es ese tipo no hay alguien que tiene que morir tiene que haber una tragedia tiene que haber una identificación donde alguien muere para que alguien viva o esa es o esa es la situación como de las fronteras ¿no? tiene que haber alguien que pasa y alguien que no pasa ¿por qué? y entonces como uno de los retos es tenemos que inventar nuevos mitos tenemos que retomar también mitos o sea bueno mi propuesta de Edipo es reinventar el mito de Edipo pero también por supuesto tenemos que dejar de acudir a mitos europeos y también pensar en en otros mitos en los que son también accesibles retomar otros que tengamos nosotros desde antes ¿no? Una cuestión que me lleva a dos interrogados preguntas es con respecto al texto de Mercedes Romés ella bueno recupera me identifico que recupera la cuestión acerca de la violencia tanto es excluyente como discriminatoria y en este texto en particular menciona el hecho de que para el caso de la violencia sexual pues esto se complejiza me parece que esta cuestión bueno a mí me parece que no es tan desarrollada justamente como es que se da esta interacción esto a partir sobre todo lo que es aparte de retomar un ejemplo que justamente la autora recupera que es el caso de un asesinato de una persona transgénero que bueno en el texto creo que una persona transgenerista hace un concepto en medio problemático pero este es otro asunto este justo como es que estos dos crímenes de odio llevan de por medio por lo general unas muestras de evidencia que son si tremendas una cuestión de una destrucción del cuerpo muy simbólica así cuestiones como el corte de los genitales rasulado en el cabello etc etc de ahí me surgen algunas interrogantes una de ellas es este si no podemos observar en esta cuestión de la violencia este la violencia este ¿ahí se me fue la palabra? la violencia discriminante la que pone en su sitio si no sería conveniente dentro de dentro de este planteamiento del análisis estaría en considerar pues la magnitud de la destrucción ciertamente no hay en estos actos vamos a llamarlos estos actos individualizados no hay no se percibe una intención así es como lo leo no se percibe una intención así como de destruir a todo el grupo pero creo que no se puede pasar de largo el nivel de destrucción que alcanza el nivel del individuo eso por una cuestión otra este me parece que este punto en particular de la violencia extrema no ha sido tan tocado por autoras autores desde el norte geopolítico me parece que eso también es algo que sería conveniente reflexionar cómo es que estas violencias se viven de manera distinta en latitudes donde la violencia alcanzó niveles retomando palabras de la violencia unos niveles muy grandes sí claro deteniendo lo bajo las dinámicas del capitalismo y la última es con respecto ahorita lo empecé a vincular un poco con lo que se estaba empezando de lo ominoso y de esta cuestión de la abyección que también por lo que entiendo también viene de la más una atracción que esta violencia en particular bueno tal vez al final va en torno a la violencia contra las personas transgénero cómo es que va de la mano pero también vamos a llamarla una atracción fetichizante bastante que está presente tal vez no de manera abiertamente hablada pero el país se encuentra que viene a la mente esta cuestión de apenas me parece que para finales del año salió el reportaje de que creo que la categoría transgénero era la cuarta más buscada en el Polco y pues ahí me genera esta interrogación y bueno cómo es que se da esta esta confusión este paralelismo entre que por una parte se está asesinando se está ejerciendo esta violencia tan grande contra la comunidad pero por otra parte también como se está masificando su vamos a llamarla su su sexualización exactamente se me hace súper interesante esta parte que dices como de esta atracción fetichizante porque justo cuando yo leía esta autora Gómez pensaba en esta parte que hablaba del prejuicio histérico que en el prejuicio histérico suele haber ese ocultamiento donde si es por medio de la fantasía se erotiza la atracción por la persona que es a la que se le excluye pero si sale a la luz entonces se le extermina ¿no? y como es que se articula que el hecho de que sea público o privado va a determinar la vida o la muerte me pone a pensar como a propósito del tema de la magnitud de la violencia que tú mencionas articulándolo con esto que dice Gómez hasta qué punto la magnitud de la violencia opera dependiendo de la magnitud de que se expone lo privado o lo público o sea como y y qué mecanismos pueden estar actuando ahí ¿no? porque por ejemplo para el psicoanálisis ¿no? el tema de la vergüenza tiene que ver con la exposición de lo privado ¿no? el tema de la vergüenza evidentemente ¿no? la vergüenza no tendría que ver con aniquilar ¿no? pero aquí hay algo como de el pudor de la vergüenza que tendrían que ser diques morales ¿no? que se convierten justo como en su opuesto ¿no? o sea un dique moral acaba convirtiéndose en su opuesto y pienso en esta situación como de Eros y Tánatos que se supone que Eros sería la condición como de vida pero la autoconservación o sea la forma más erótica de Eros que es su forma autoconservante a menudo es puede resultar en una de sus formas más mortíferas y aquí lo vemos justo en el prejuicio histérico ¿no? o sea una persona con prejuicio histérico su parte autoconservante está a todo lo que da ¿no? o sea por autoconservarse no ha hecho público su deseo sexual ¿no? al punto incluso que si se hace público estaría dispuesto a matar ¿no? es es impresionante ¿no? si se hiciera público preferiría ya sería sería la única condición por la que renunciaría al autuartismo y se iría por el sadismo ¿no? entonces como no sé a mí me deja pensando en cuáles son las variables que delimitan que ese autuartismo te venga te venga crueldad ¿no? y a propósito del tema que además traes a la luz ¿no? como o sea hablando de de autuartismo y pornografía ¿no? y capitalismo o o sea es 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 el consumo de cuerpos como toda la parte mortífera invisibilizada ¿no? no sé son solo elaboraciones sobre lo que está haciendo no sé si alguien más quiera comentar también acerca de esto a mí me gustaría insistir Fernanda porque me parece una cuestión clave sobre todo en este acercamiento que estamos haciendo desde esta óptica psicanalítica que nos compartes puede haber como la tendencia a suponer que si se trata de mecanismos psíquicos que tienen una cierta lógica y que parecen que repetitivamente persisten y son parte prácticamente podemos decir constitutiva integral de la configuración de nuestra subjetividad se podría pensar en un determinado momento bueno no es remedio hay este tipo podríamos decir de ambivalencia y de tendencias que lo mismo puede llevar a una fuerza erótica que al mismo tiempo es destructiva sobre todo cuando estamos viendo esta proyección en términos sociales y esta problemática que justamente mantiene a mí trae colación y que es la que nos importa y nos tiene entre otras cosas aquí en ese sentido tanto esa tesis que de alguna manera perfila botes como tú también trabajas en tu texto en cuanto a la clave que podría representar justamente el trabajar con esa dimensión simbólica o sea como algo que no está allí fijo determinado casi podríamos decir como una suerte de destino a torno con lo que serían estos mecanismos cíticos sino como de alguna manera hay esta posibilidad que nos abrirían otras alternativas sí definitivamente creo que se puede hacer un trabajo por no sólo la importancia del trabajo dentro de los activismos sino también el trabajo por hacer nuevas articulaciones simbólicas y también el importante trabajo que se ha hecho dentro de las legislaciones que también tiene que ver con ese cambio en las articulaciones simbólicas porque para incluso para hacer cambios dentro de las leyes tiene que haber como el trabajo de imaginación y de cambio de otras posibilidades simbólicas siquiera la posibilidad en algún momento de haber pensado las mujeres no somos abyectas somos seres humanos desde ahí tuvo que haber empezado cierto trabajo de imaginación para pedir el voto desde ahí y entonces el trabajo de activismo nunca nunca deja de estar acompañado de ese trabajo de imaginación pero ese trabajo de imaginación es fundamental fundamental para que nos nos dedicamos no sólo al trabajo con las palabras y de prestar palabras y de hacer nuevos mitos sino también dentro del trabajo activo para propuestas el trabajo gráfico tiene que haber estos otros lenguajes y ponerlos ahí ponerlos ahí a la luz decir no esa no es la única manera de ver las cosas existe esto sí alguna otra pregunta que quieran conmigo tú Fernanda seguramente tendrás cosas que comentar y que evitar sobre todo me quedé como pensando en esta cuestión de el vero escudo porque sobre todo pensando como en un horizonte justo de intervención política y de y de ese pensamiento comprometido que colabora o busca coactivar para hacer algo frente a estas violencias o sea que tan pertinente sería irnos de ese lado porque pensar como en una pureza justo es lo que nos está trayendo a estos puntos donde se ejerce violencia los puntos de la intolerancia los puntos de las obvias del odio no sé no lo sé pero creo que no creo que es importante no dejar de pensar la manera en que Eros en sus manifestaciones aparece siempre como cruel pero también que Eros como en su impacto ¿no? podría podría quizás operar de manera pura pero siempre habiendo tocado un cuerpo se transformará en una manifestación distinta creo que la palabra pura si es problemática tal vez pueda utilizar otra como Eros aislado ¿no? decir puro es problemático pero por ejemplo el impacto del sentir erótico ese Eros actuando de las chicas que estaban cantando en Chile es el impacto del sentir erótico y yo creo que ahí si hay algo de ese Eros ¿no? como afecta a cada cuerpo siempre va a tener sus manifestaciones eróticas que ya van a estar mezcladas con la muerte inevitablemente pero es ese impacto movilizante y creo que valdría la pena como pensar en eso como en el simple impacto ¿qué es? ¿de dónde sale? ¿qué hay con eso? A ver hay un punto que todavía tenemos cinco minutos se fue nuestro compañero que hizo la pregunta precisamente pero creo que es interesante como para comentar la reflexión conjuntamente esta suerte pareciera salto pero que más bien a lo que nos tendría que revivir es ¿cómo es la articulación en determinado momento entre lo que puede ser esta dimensión cítica y esta dimensión social y política? yo pensaba precisamente en la relectura que Ernesto la producción fue muy fácil de el propio psicoanálisis sobre todo la cañada en el sentido de retomar justamente como ese bosque que permite articular planos que parecieran ser separados por los tantos incluso en términos teóricos sistémicos justamente a través del discurso sobre todo con esta formación que hace la caña de cómo finalmente la propia lógica del discurso de alguna manera sería la misma lógica del propio imponente que se hace de alguna manera presente traducible y cómo esto nos articula en el práctico y inclusivo con ese ámbito social y con ese libro histórico creo que para mí sí es muy importante decir que bueno por lo menos en mi manera de leer a Freud hay varios lectores de Freud que van a leer este cuerpo del que él está hablando como el cuerpo de un individuo separado afectado por la cultura o sujetado a la cultura pero para mí el hecho de que Freud articule que hay una energía sexual que afecta al aparato psíquico y que ese aparato psíquico está asido al deseo y que esos símbolos que circulan en ese aparato psíquico él los vive como culturales quiere decir que ese aparato psíquico es un aparato no solamente sujetado a la cultura como que llegó la cultura y se le insertó adentro sino que este cuerpo que logró hacer piel se materializó por dimensiones de deseo social es decir el cuerpo como lo estoy pensando tiene cualidades que son erotopolíticas el cuerpo es es una dimensión erotopolítica no solo es como una especie de corporeidad que ya nació y que se quedó sujetado a significantes es un poco como algunos latanianos lo piensan sino que es un cuerpo que se hizo se materializó se dio cuenta de quién es y se sigue renovando y dando cuenta de quién es y corporeizando continuamente en base a una serie de sensaciones afectos cualidades políticas que se mueven a través de flujos en el deseo que afectan y que hacen es como se hace a través de eso ese masoquismo erógeno del que hablo es para mí un masoquismo erotopolítico y en ese sentido el cuerpo la dimensión de cómo me estoy moviendo ahora cómo hablo cómo habla cada persona aquí cómo están recibiendo la información nunca deja de tener una cualidad política las reflexiones que en este momento están haciendo sus gustos sus disgustos los prejuicios nunca dejan de tener una cualidad de cómo es que fuimos corporeizados por eso hay como este doble movimiento en el que tenemos que ser doblemente críticos con nuestros propios prejuicios porque uno no son propios y dos como que forman parte de ese entramado político que es el cuerpo que es el cuerpo